Con el país que camina para el frente, rectoría que camina para atrás, hay que ver la UCR, hay que ver la puerta se da, con el país que camina para el frente, rectoría que camina para atrás, hay que ver la UCR, hay que ver la puerta se da, con el país que camina para el frente.